Bienvenidos boxeros y boxeras a un video más aquí en la Caja Geek. El universo cinematográfico de Marvel o simplemente el UCM es una de las franquicias filmicas más exitosas de la última década. Con 23 películas divididas en 3 fases y más de 22 mil millones de dólares en ganancias, no es de extrañar que este universo filmico esté lleno de curiosidades o datos interesantes. Así que por esta razón, hoy te vamos a hablar de 13 datos curiosos del universo cinematográfico de Marvel. ¡Comencemos! Antes de empezar, queremos recordarte que te suscribas al canal y que actives la campanita para no perderte de ningún video. Tampoco olvides dejar tu like y comentar si te gustaría ver algún video en especial. Ahora sí, empecemos. La cronología dentro del UCM puede confundir a algunos. Ya que hay películas que a pesar de haberse estrenado más recientemente que otras, en la línea temporal ocurrieron primero. Pues bien, Marvel reveló una cronología oficial del UCM. Donde algo para destacar que pudimos apreciar es que las películas Iron Man 2, Thor y The Incredible Hulk ocurrieron en la misma semana. Una semana. Una semana donde la gente sufrió los ataques de Whiplash, la destrucción de Hulk y Abominación y la pelea de Thor contra el Destructor. No fue la mejor semana para la Tierra. Y ya que hemos tocado la película del Hombre Verde, hablemos de un pequeño easter egg que hay en una de las escenas. Realmente es un guiño muy escondido ya que ocurre demasiado rápido. Cuando Bruce Banner viaja a las montañas nevadas, luego de caminar un rato y ser atormentado por sus recuerdos, decide suicidarse. Sin embargo, el gigante esmeralda emergería para frustrar su intento. Es en ese momento que la montaña, o iceberg donde estaba parado, se rompe y todo el hielo debajo de él comienza a abrirse. En un fragmento de la imagen, podemos ver que en uno de los trozos de hielo está el escudo del Capitán América. Bruce había viajado al mismo lugar donde Steve Rogers se había quedado congelado. Paul Bettany es el actor que interpreta a Vision, pero como sabemos, antes de este personaje, él era quien prestaba su voz para darle vida a Jarvis, papel que llevaba interpretando desde el año 2008. Desde 2008 hasta 2015, año en que se estrenó Avengers Age of Ultron, Paul Bettany y Robert Downey Jr. nunca habían compartido set de rodaje. Fue en esta secuela de Los Vengadores donde por primera vez coincidieron en un set de filmación. Bastante curioso si consideramos que ambos trabajaron en las películas de Iron Man durante tanto tiempo. La revelación de Marvel de que Tom Holland sería el encargado de encarnar al nuevo Spider-Man, levantó una gran conversación del futuro que tendría el personaje en manos de este actor. Todos hablando de la situación excepto una persona, el propio Tom Holland. Ya que él no se había enterado de que iba a ser Spidey hasta que entró a Instagram y vio la publicación de Marvel. Luego de eso, sería que recibiría la llamada de Kevin Feige para ofrecerle el papel. Hay que saber darle un buen uso a las redes sociales. Y para continuar hablando de nuestro amigable vecino arácnido, La primera película de Spider-Man en el UCM se estrenó el 28 de junio de 2017. Pero en realidad, ya habíamos podido ver a Peter Parker desde mucho antes. En una escena de Iron Man 2, un robot está a punto de atacar a un niño que está usando una máscara del Hombre de Hierro. Pero Tony Stark llega a salvarlo. Ese niño al que Iron Man salvó es Peter Parker. Esta era una teoría que se manejó durante un tiempo y que Tom Holland confirmó en una entrevista. Así que Peter ya nos estaba acompañando desde los primeros pasos de este universo. Vin Diesel fue el actor escogido para interpretar la voz de Groot. Quizás se podría pensar que Groot es un personaje sencillo de interpretar y que el papel lo podría ejercer cualquiera. Pero no es tan fácil como parece. Vin Diesel, en conjunto con James Gunn, trabajaron el guión de este miembro de los Guardianes de la Galaxia. James le escribía los diálogos a Vin Diesel para que él supiera lo que Groot decía en realidad en sus escenas. Lo que le permitió saber la intención y emoción con la que decía sus frases. Y así modificar el tono con el que debía hacerlo. Todo esto para darle más sentido al diálogo acorde a la situación en la que Groot se encontraba. Sí, ser Groot tiene mucha más ciencia que solo decir yo soy Groot. Yo soy Groot. Quizás la eterna competencia directa de Marvel se ha quedado un poco atrás en la construcción de su universo cinematográfico. Ya que si bien DC aún va arrancando, sus primeros pasos no han sido muy buenos. ¿Pero qué pensarías si te dijera que dos grandes personalidades de DC Comics estuvieron a punto de interpretar a personajes de Marvel? Jason Momoa, quien da vida actualmente a Aquaman, audicionó para obtener el papel de Drax el Destructor. Pero al final se lo dieron a Dave Bautista. Por otro lado, Gal Gadot, la imponente mujer maravilla, estuvo a punto de quedarse con el papel de Nebula. Fue un candidato muy fuerte para el personaje. Pero Marvel al final se decantó por dárselo a Karen Gillian. Después de más de 10 años de historias y personajes, hay papeles que no podemos ver siendo interpretados por nadie más. Tal es el caso de Robert Downey Jr. como Iron Man o Chris Evans como el Capitán América. Aunque este último no estaba muy convencido de tomar la responsabilidad de cargar el escudo. Chris Evans rechazó hasta 3 veces el papel de Steve Rogers. Ya que no se sentía seguro de cómo afectaría su vida la fama o el cargo de presión que podría hacer interpretar a un personaje así. Fue gracias a Scarlett Johansson y al propio Robert Downey Jr. que lo convencieron de aceptar la oferta. Y sin duda, fue una muy buena decisión, tanto para los fans como para él. Seguro recordarán la escena en Capitán América, El Soldado del Invierno. Cuando Steve anota en una pequeña libreta una lista de cosas de las que se ha perdido durante los 50 años que estuvo congelado. Los hermanos Russo, directores de este filme, tomaron en cuenta el adaptar esta película a cada país para hacerla más relacionable. Por lo que según la versión que estés viendo, algunas de las cosas que el Cap anota son diferentes. Por ejemplo, en la versión de Estados Unidos, vemos cosas como I Love Lucy, una famosa serie cómica estadounidense de los años 50. O a Steve Jobs, el creador de Apple. En México y Latinoamérica, podemos ver a Octavio Paz, escritor mexicano ganador de un Nobel. A Neri Vela, el primer astronauta mexicano. A Shakira o la mano de dios de Maradona. Y en la versión de Reino Unido, podemos ver a los Beatles, entre otros. Guardianes de la Galaxia Vol. 2 Fue un filme bastante bueno. Quizás no es de las joyas de Marvel, pero para los estándares de calidad, cumple bastante bien. Esta película no solo cuenta con la inclusión de Ego, un personaje mítico en Marvel, sino que también ostenta el título de ser la película del UCM con más escenas poscréditos. Con un total de 5 escenas. Capitán América Civil War. Fue la cinta que nos abrió la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel. Una curiosidad de esta película, es que T'Challa, mejor conocido como Black Panther, no iba a tener un papel tan importante en la historia. Ni siquiera iba a aparecer con el traje de Pantera. Sin embargo, al ver que Marvel no llegaba a un acuerdo con Sony para integrar a Spider-Man, los guionistas decidieron aportarle más protagonismo al Rey de Wakanda. Y bueno, ya sabemos que al final Sony sí les prestó a Spider-Man. Ay, Sony, Sony. Tom Holland es el actor más joven que ha interpretado a Spider-Man, por lo que es quien más se ha acercado a la exactitud de edad que realmente tiene Peter Parker cuando se convierte en superhéroe. Tom vistió por primera vez el traje con 19 años, mientras que Tobey Maguire y Andrew Garfield lo hicieron con 25 y 26 años respectivamente. En 2018, Infinity War era el proyecto más ambicioso de Marvel, por lo que no querían arriesgar ningún detalle que pudiera arruinar la experiencia de los fans. Tanto fue así que a los actores involucrados se les dieron guiones incompletos de la película, con partes censuradas o alteradas. Esto con la intención de que no se revelara ningún spoiler, sobre todo Mark Ruffalo y Tom Holland, quienes ya son conocidos por revelar más detalles de los debidos. El propio Holland explicó en una entrevista que lo único real y exacto en los guiones eran los diálogos, pero que cuando él grababa sus escenas, no sabía en qué situación se encontraba, a quién le estaba hablando ni qué era lo que estaba haciendo. Los únicos actores que pudieron leer el guión completo de la película fueron Chris Evans, Robert Downey Jr. y Benedict Cumberbatch. Y bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like y suscribirte para seguir disfrutando de más contenido. En la descripción del video tienes todos los enlaces del canal para que vayas a seguirnos a Facebook, Twitter e Instagram. Y así estés al tanto no solo de cuando subamos nuevo video, sino de las noticias más importantes del cine, videojuegos, cómics y demás. Esto fue La Caja Geek. Hasta luego.